...en lo que me resta. Corrió como pólvora encendida la versión de que Lucero estaba por volver a los foros de grabación para protagonizar una telenovela. La cuestionamos al respecto y si es verdad o no, así lo aclaró. No hay un plan todavía así de una cosa que yo les diga, ay bueno ya empezamos tal, pero bueno, siempre lo digo, estoy abierta a una buena producción, a un buen proyecto. Aceptó que sí le han llamado, que la quieren de vuelta, pero no ha conectado con ninguno de los ofrecimientos. Hay muchas cosas muy buenas y me han invitado muchos amigos productores, pero no me ha enamorado así la historia, que yo diga, sí, me voy a aventar a estar metida en el foro 90 horas al día, todavía no, pero llegará. Y mientras se presenta, esa historia que le encante, seguirá con la intensa gira que realiza al lado de su ex esposo Mijares, que dicho sea de paso, espera que sea larga, muy larga, porque el público lo pide, no solo en México, sino en el extranjero. Vamos a seguir el año que viene, hay planes para hacer varias presentaciones también el año que viene, en diferentes ciudades y demás, y así a ver si duramos más cantando que de casados. Lucero es otra de las estrellas que cantará a la reina de México y emperatriz de América en el marco de la celebración por sus 491 años de aparición. Me preparo simplemente con la devoción, para cantarle con amor, porque yo creo que a la Virgen se le canta con el corazón, no tanto con la garganta, yo creo que a la Virgen se le canta con el alma y en nombre de todos los mexicanos. No se pierda las mañanitas a Santa María de Guadalupe 2022, por el Canal 9 en punto de las 23 horas, el próximo domingo 11 de diciembre. En la cámara, Gerardo Vázquez, Televisa, Espectáculos, Eduardo Meléndez.